Chingo Blingo No hay más de atrás Olvidas todos los demás No hay más de atrás La Wococopa Bonda Dale la madre 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 Ay, hijo Sumaru Ya llegó tu compadre Que comienza el desmadre Póngase con manos al aire Bomba Saca la trompa Baby, dame la chompa Back on my troca Stick, stick I am the bomb like tick, tick No hay más de atrás Olvidas todos los demás No hay más de atrás La Wococopa Bamba Dale la madre 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 Como Liz Dale la madre Dale la madre Dale la madre Dale la madre Ey, loca, ¿qué pasó? Dígame, dígame, dígamelo Tú andas solita I am my own So pega tu falda Mi pantalón De palo de frente Pa' que sienta caliente Prepárate psicológicamente Que hoy te topaste con el demente Tú, tú a gozar Con mi tribal Dígame, 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 dígame No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Así se hace o así no se hace?